¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? En este nuevo vídeo os traigo otra bonita colección de sandalias, pero en esta ocasión son sandalias muy, muy cómodas, que me las habéis pedido. Últimamente estoy mostrando vídeos de sandalias con tacón muy bonitas también, pero para ocasiones un poquito especiales. En cambio estas son para el día a día, son modernas, juveniles. La puede llevar perfectamente una chica de 15 años como una señora de 60. Las hay en todos los colores, todos los modelos, pero todas tienen algo en común. El tacón es cuadrado y no excesivamente elevado, y los materiales son de muy buena calidad. Hay en varios colores, pero la mayoría son tonos neutros que podemos combinar con toda la ropa de nuestro armario. El negro va con todo, los marrones también, quizás de rojo no, pero es tan bonito. Y también se puede combinar con muchísimas cosas blanco, negro, jeans. En blanco, tener unas en color blanco, para el verano es imprescindible. En tono cuero, también preciosas, combinadas con el material de moda, que son los tonos dorados y plateados. Como esta, blanca y plateada, preciosa también. Las hay de diferentes marcas, y las vais a encontrar en muchísimas zapaterías que vendan zapatos de calidad. No todas las zapaterías las tienen, la verdad. Hoy día se venden zapatos muy económicos, pero de materiales muy malos. Y es un calzado que dura muy poquito, aparte de lastimarnos los pies. Mejor invertir en un buen calzado, que a la larga nos va a salir mucho más económico, porque nos va a durar muchísimo tiempo. Yo tengo calzado sandalias de hace bien bien 6 y 7 años, y te aseguro que si las cuidas y son buenas, te duran. Aparte, la comodidad, lo cómoda es que puedes ir con ellas. Estas tienen un poquito más de talón, pero al tener plataforma, pues también son muy cómodas. No debemos de comprar por comprar, debemos de invertir. Y a veces las inversiones es mejor que sean altas, pero rentables. Bueno, paccionistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y hasta el próximo vídeo.